... Dialogamos con el entrenador del club de fútbol Intercity, el señor José Vicente Lledó. Mister, final del partido, segunda derrota del Intercity, esta vez en manos del Ilicitano por 2-1. ¿Qué lectura se hace del partido? Bueno, pues... Lo principal es que regalamos 20 minutos de la primera parte, que en esos 20 minutos... ...el Che es capaz de marcarnos dos goles... ...y bueno, hemos tardado más de la cuenta en entrar al partido, ¿no? En el momento que hemos entrado, pues bien, se ha visto... ...pienso que un juego bueno de Intercity, sin crear ocasiones muy claras como otros días... ...pero intentando, dentro de nuestra idea de fútbol, pues llegar a la portilla rival. ¿Lo sorprendió en algo el planteamiento de la gente del Ilicitano? No, porque... ...siempre te digo, vemos muchos partidos de los rivales antes de enfrentarnos a ellos y... ...y bien, y los equipos no cambian cada semana lo que suelen hacer habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, ya esperábamos lo que iban a hacer hoy en cuanto hemos visto la alineación, ¿vale? Pues a veces cambian a algún jugador y tal, pero bueno... ...pero sí que hemos tardado en... ...nuestros jugadores han tardado en... ...en... ...amoldarse a la intensidad que... ...que mete el LHB cuando no tiene balón. ...aprieta muy rápido y... ...con muchos jugadores y... ...hemos tardado... ...mucho en... ...en estar espabilados en este tipo de situaciones, ¿no? Nos ha... ...nos ha costado mucho mover el balón con fluidez. En el momento que lo hemos conseguido, ellos han bajado también un poco, que es normal... ...eh... ...esa intensidad. Pero bueno, eh... ...pero bien, no nos sorprende nada. Tenemos errores... ...eh... ...en los dos goles... ...eh... ...que no podemos tener. El otro día contra el Ciudad tuvimos tres... ...tres errores que fueron, vamos... ...eh... ...que no nos podemos permitir. Eh... ...jugadores de... ...de la experiencia que tienen los de Intercity no se pueden permitir. Pues hoy han sido, no han sido de tanto... ...tan exagerados, pero también han sido errores que... ...que no podemos... ...no podemos tener. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son jugadores... ...son jugadores que tienen más calidad de lo que han demostrado en estos goles, ¿no? Eh... Bien... Eh... No hay... ...no hay sorpresas a pesar de que Delche se pone con 2-0 rápido. O sea, son... ...son errores... ...individuales más que... ...un fallo colectivo. Ajá. Dicen que... ...en la vieja frase del fútbol que dice que los... ...equipos filiales son... ...capaces de lo mejor y de lo peor. Hoy... ...el Intercity se ha encontrado con la mejor cara... ...del... ...del... ...ilicitano... ...que le puso garra, que le puso entrega... ...y que le puso fútbol también. Bien, lo hacen siempre, lo hacen siempre. Lo pasa que, bueno... ...eh... ...por ejemplo van, no sé, Paterna es un campo pequeño... ...eh... ...eh... ...que ellos han... ...por ejemplo contra Regamio Jalón... ...eh... ...pierden el partido... ...eh... ...porque cuesta, eh... ...esas... ...pero bueno, ellos siempre hacen lo mismo... ...eh... ...ellos presionan rápido, juegan rápido... ...que... 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 ...haber... ...está esos 20 minutos que hemos regalado... ...más metidos en el partido. Eh... ...míster, yo te iba a preguntar... ...hemos... ...bueno, la defensa la verdad es que... ...ha sufrido con... ...con Nacho Ramón y con Moura... ...que son dos delanteros... ...son... ...dos bichos ahí arriba... ...hubieras hecho algún cambio en la defensa... ...o algo para intentar pararle mejor... ...bueno, pues hemos... ...entiendo que hemos puesto lo... ...lo mejor que tenemos para... ...hacer frente a estos dos jugadores... ...eh... ...que se... ...desenvolen muy bien en... ...en balones divididos... ...en... ...juego aéreo... ...y bueno... ...eh... ...Alexis y Fofo son... ...dos jugadores que van bien... ...en este tipo de situaciones... ...y bueno, van bien al choque... ...eh... ...bien, pienso que era lo... ...lo adecuado... ...eh... ...los otros pues ya... ...bajamos... ...de envergadura de estatura... ...menos intensidad... ...se lo hubiéramos puesto más... ...fácil, se lo hubiéramos puesto fácil... ...viste el... ...el ping-pong de preguntas y respuestas de... ...del postpartido... ...eh... ...¿qué es lo que más te gustó de tu equipo hoy? Bueno... ...eh... ...la segunda parte... ...el equipo... ...da otra cara... ...al final de la primera parte también... ...los últimos 10-15 minutos... ...el equipo ha estado bien... ...después de ese momento... ...de bajón... ...por los dos goles recibidos... ...tal... ...el equipo tiene ahí 5-10 minutos de bajón... ...pero se rehace... ...y bueno... ...intenta hacer las cosas que... ...que hacemos... ...que llevamos haciendo todo el año... ...y bien... ...y... ...ya ha sido capaz de... ...de tener control del juego... ...en... ...en... ...muchos minutos... ...eh... ...bien... ...me ha gustado... ...me ha gustado eso... ...al final ya un poco... ...bueno... ...los últimos 5 minutos en el descuento... ...mucho balón arriba... ...tal... ...hemos metido mucha gente arriba... ...a ver si cogíamos alguna... ...pero bueno... ...es lo que hemos cambiado un poco... ...de lo que... ...intentamos hacer siempre, ¿no?... ...eh... ...hoy no... ...no ha salido... ...bien ni una fórmula ni la otra... ...¿y los puntos a corregir?... ...evidentemente la puesta en escena no... ...no ha sido buena... ...eh... ...no os haya pasado... ...hasta hoy... ...eh... ...entonces... ...bueno... ...eh... ...esto no se puede volver a repetir... ...eh... ...nos ha faltado velocidad de balón... ...intensidad... ...en los duelos... ...eh... ...pensar más rápido... ...para salir de esa presión que hacían ellos... ...bien... ...eh... ...el equipo no arranca bien... ...por un problema de concentración... ...¿hay que trabajar en eso también?... ...no, yo pienso que ha sido hoy un momento... ...puntual... ...eh... ...vuelvo a repetir... ...es la primera vez que pasa en la temporada... ...que el equipo empieza el partido así, ¿no?... ...con esa... ...eh... ...eh... ...poca velocidad de balón... ...eh... ...nos faltaba movilidad... ...bien... ...es algo que... ...que seguro que no van a volver a repetir... ...eh... ...eh... ...no es... ...o ya ha salido el partido así... ...pero... ...generalmente... ...generalmente... ...nunca... ...ha... ...ha... ...ha entrado el partido así... ...o sea, el equipo así a un partido... ...¿qué virtud lo reconoces al... ...ilicitano?... ...bien... ...que... ...han hecho todo el partido... ...lo que... ...lo que ellos suelen hacer... ...presión muy fuerte desde el principio... ...eh... ...transiciones rápidas... ...eh... ...están bien colocados... ...bien... ...ya... ...han estado bien... ...es un equipo complicado... ...y me extraña la... ...la racha negativa que... ...en la que venían... ...bueno... ...se lo comentaba a Sergio Pellegrin... ...entre otras cosas... ...fue... ...fue alumno suyo... ...míster... ...nos comentaba que... ...usted fue... ...usted fue su profesor... ...en el curso... ...en el curso de entrenador... ...a ver quién es profe de quién... ...jajajaja... ...se ve que estuvió bien, ¿no?... ...digo Sergio Pellegrin... ...sí, sí... ...era... ...bueno... ...ese... ...ese curso... ...siete jugadores del Elche... ...venían a... ...con alumnos... ...pero bien... ...se aplicaron muy bien... ...no... ...no por ser jugadores del Elche... ...de segunda división... ...no, no... ...llevan a clase... ...hicieron todos los exámenes... ...fueron aplicados todos... ...tenía un amigo mío... ...aprendieron de más... ...dice... ...míster... ...usted estuvo dialogando recién... ...con Sergio Pellegrin... ...y justamente... ...en la... ...en el postpartido... ...con el míster del Elitistano... ...que decíamos... ...nos cuesta mucho irnos a este estadio... ...este... ...y... ...y tratar de... ...de encontrar una explicación... ...de por qué perdieron cuatro partidos... ...si este es el nivel de fútbol... ...que tiene el equipo... ...sí, por lo que te he comentado antes... ...es un poco de... ...vamos a... ...campos que son muy reducidos... ...que hay mucho... ...fútbol directo... ...y... ...bueno... ...y ellos... ...por lo general... ...no es un equipo para ese... ...tipo de juego, ¿no?... ...que hay que... ...hay que entrenarlo... ...hay que tal... ...sabemos que lo vamos a tener en la liga... ...pero... ...eh... ...lo que hace... ...el Elche lo veo bien... ...un equipo que pues... ...que intente jugar... ...un buen trato al balón, ¿no?... ...es un equipo filial... ...lo veo fenomenal... ...que hagan eso... ...eh... ...y después pues... ...intentar moldarse a... ...al terreno de juego que hay... ...y a veces sale bien... ...y a veces no... Don José Vicente Lledo... ...entrenador del club de fútbol Intercity... ...gracias... ...a ti...